Este es el comienzo Ay que triste la despedida yo te amaba Este pobre corazón no adelantir Porque solo tus recuerdos no me alcanzan Sencillamente para sobrevivir Porque solo tus recuerdos no me alcanzan Sencillamente para sobrevivir Te entregué toda mi vida Todo lo que en ella había Mi pasión y mi cariño Pero tú no valoraste Todo lo que pude darte Y sin piedad toda mi vida La tiraste en el olvido Ay que sea feliz no te preocupes Que ese dolor te pasará Ya no hay caminos que nos unen Pero yo pude analizar Que hay amores que nos aman Hay amores que nos quieren Que hay amores como el tuyo Que hay amores como el tuyo Que enamoran luego hieren Que hay amores que nos aman Hay amores que nos quieren Que hay amores como el tuyo Que hay amores como el tuyo que se marchan y no vuelven Las hermanitas Julie y María Fernanda Narváez Morenas lindas Sabroso Como puedes destrozar mis sentimientos y pensar que yo a tu lado fui feliz Me lastiman muy profundo estos recuerdos, al final de nuestra historia te pedí Te entregué toda mi vida, todo lo que en ella había, mi pasión y mi cariño Pero tú no valoraste todo lo que pude darte y sin piedad toda mi vida la tiraste en el olvido Ay que sea feliz no te preocupes, ya ese dolor se pasará Ya no hay caminos que nos unen, pero yo pude analizar Que hay amores que nos aman, hay amores que nos quieren, que hay amores como el tuyo Que hay amores como el tuyo, que enamoran y luego hieren Que hay amores que nos aman, hay amores que nos quieren, que hay amores como el tuyo Que hay amores como el tuyo, que se marchan y no vuelven Wilman Castellano y sus muchachitos ¡Suscríbete al canal!